Amigos y amigas el día de hoy vamos a estar hablando sobre la que pasó la semana pasada en la bolsa de valores y realmente qué es lo que estoy haciendo para prepararme para la semana que viene vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que yo usualmente hago cuando estoy perdiendo en acciones un poco de la filosofía de manejar la mentalidad yo siento que parte de ser un buen inversionista es de realmente poder manejar esa mentalidad y tratar de sobrepasar con unos tan negativos y no vender realmente cuando uno cree que la compañía tiene un futuro y vamos a estar hablando un poquito sobre esto porque a mí siempre me gusta explicarles cuál es mi concepto de inversiones y cómo es que en realidad yo me mantengo en estas posiciones y pues no vendo en negativos y esto me ayuda mucho para poder venir y sacarle ganancia a la bolsa de valores estamos hablando sobre el tema nos debes de suscribirte al canal darle a la campanita para que te identifique cada vez que hacemos vídeos de bienes de raíces taxis acciones estímulo todo lo que nos cree dinero lo vemos en este canal está habiendo dicho eso y si antes de sus grites al canal vamos con el vídeo vamos entonces comenzamos hablando un poquito de la filosofía en cuál es la manera que yo manejo mis inversiones y vamos a estar hablando un poquito sobre ello a mí me gusta mostrar las posiciones mis amigos antes de comenzar como siempre les digo mis amigos recuérdense de no comprar y no invertir dineros porque alguien les diga que inviertan siempre antes de hacerlo estudio en las acciones monitoreadas en realidad que yo me gusta mostrarles mis posiciones y de lo que estoy yo haciendo pero esto no significa que yo no he perdido dinero pero me gusta mostrarles para explicarles qué es lo que yo estoy haciendo este es el fundamento de hacerlo ok y mostrarles que yo también así como gano dinero también pierdo y vamos a estar hablando un poquito sobre cómo es que yo mantengo la pérdida y qué es lo que para mí es pérdida porque en realidad que vamos a ver ciertos conceptos pero aquí lo vamos a poder ver yo en este momento le estoy ganando 2 mil 974 ok ya el viernes se levantó y pues puedo decir que estoy ganando casi tres mil dólares pero qué pasó dos días anteriores de eso yo estaba en un negativo de alrededor de cuatro mil o cinco mil dólares ahora qué es lo que yo siento sobre estar en un negativo yo no siento que es una pérdida hasta el momento que uno vende la acción y ahí ya es una pérdida pero cuando uno está en un negativo medio es uno es dueño de la acción uno no está perdiendo dinero y es algo que tenemos que tener en la mente y tenerlo bastante grabado que no pierde uno hasta el momento que uno vende en la acción qué significa esto jueves yo estaba perdiendo cinco mil dólares en si si hay vi y hoy es el vídeo me gusta hacer los vídeos para mostrarles porque a veces si muestro vídeos de posiciones con mucho positivo pero también me gusta mostrarles cuando yo estoy en negativo y porque estas posiciones de negativo me pasan a un positivo pero es porque me mantengo entonces si si hay vi miércoles jueves estuvo bastante feo bajó increíblemente yo seguí comprando y que lo que pasó llegó un punto y al viernes donde subió alrededor de un once por ciento y eso ya me hizo pasar de la ganancia a estar ganado tres mil dólares en pocas palabras el viernes me recuperé un 7 mil 816 esto fue lo que me recuperé y eso es algo que tenemos que mantenerlo siempre realmente que si yo hubiera vendido si si hay vi por tener miedo por tener mucho dinero invertido y por realmente no ponerme paciente yo hubiera perdido 7 mil 816 imagínense es tanto dinero pero porque fue que yo no vendí porque yo sé que esta empresa tiene futuro y está comenzando es normal lo que está pasando pero aquí podemos ver que el viernes me respondió y ya estoy en un positivo de 3 mil dólares lo que es lo que yo quiero mostrarles es que uno se tiene que siempre mantener a sus fundamentos y en realidad lo peor que uno puede hacer es vender ok solamente que la empresa va de bancarrotas y está en los rumores bueno ahí sí pero en algo que está realmente comenzando realmente es de ponerse uno fuerte y cuando uno puede comprar más acciones esto vamos a ver otro ejemplo aquí en y en exigen esta es una posición que la estado creciendo bastante ahorita en este momento tengo acciones tengo 1.434 acciones ok y le estoy perdiendo le estoy perdiendo 1.399 dólares esto lo que estoy perdiendo en este momento me gusta mostrarles porque para que vean que yo no siempre gano pero esto lo que estoy perdiendo 1.399 ahora me preguntan a mí yo no pienso vender esta posición next-gen siento que puede ser realmente una buena competición pueden vender contratos con amazon ya tenemos lo que es el semi del camión en realidad que le tengo fe y la compra a un precio económico yo siento que esta empresa un spot realmente no está muy caro a 11.50 ahorita yo lo comencé a comprar más caro casi un dólar que le estoy perdiendo 1.399 pero que hago en esas oportunidades comprar más si llega a caer un poquito más el lunes yo sigo comprando ok y esto hace que yo baje el precio mi acción ok y esto es algo que uno tiene que hacer es cuando está en este momento no preocuparse sino seguir comprando pero esto solo va cuando uno se siente fuerte a una empresa yo antes de comprar realmente en una empresa yo veo realmente sus fundamentos y creo una empresa si creo que va a tener futuro e invierto y esto es algo que uno tiene que hacer ahora vamos a ver aquí a 2 coin 2 coin es un riesgo claro que es un riesgo ok pero realmente yo creo en 2 coin y es algo que pues me ha generado dinero mucho dinero puedo decir que entre entre las partes que lo obtenido y he vendido le he ganado casi 12 mil dólares a 2 coin y por eso pues puedo decir yo que le tengo la confianza incluso si yo pierdo el dinero que tengo aquí 4 mil 650 que le voy invirtiendo que ya regresé a comprar 2 coin pues en realidad puedo decir yo que no estuviera perdiendo aunque esto llegará a cero y es porque yo ya le he ganado 2 coin ok pero que lo que estoy haciendo y te los voy a mostrar que lo que voy a hacer ahorita no está estoy perdiendo 426 dólares que a estos 4 mil 645 de este pleno 430 dólares ahorita que que lo que voy a hacer está abajo estoy un negativo voy a comprar más estamos a comprar 200 dólares que es que son 3 mil 900 monedas vivió que lo vamos a poner sumir oro by ok y aquí vamos a venir y lo vamos a comprar ahora realmente me gusta mostrarles para que sepan que lo que yo estoy haciendo y en realidad que esto es parte de el fundamento de comprar ok que uno tiene que saber qué es lo que uno va a comprar y lo que uno está haciendo entonces habiendo dicho eso realmente ese es el fundamento en cual es lo mejor que uno puede hacer y en realidad que esto es lo que hacemos aquí realmente esperar las transacciones y comprar cuando llega el momento y así siento yo que es la mejor manera de poder venir y comprar yo siento que así es como he tenido las más ganancias yo creo que hice un vídeo donde hablo en realidad de cuánto le gané a cinemark y es el mismo fundamento casi 40 mil dólares en cinema que es el mismo fundamento de que ya vamos a ver aquí y vamos a ver si podemos ver la compra que acabo de hacer y aquí estamos de 11 segundos 200 dólares compramos que son cuatro mil monedas de 2 con lo que esto aquí podemos ver en realidad que sigo yo comprando poco a poco porque no sé hasta cuánto puede venir y caer pero yo sigo comprando que es lo que espero yo que una de estas venga y pase lo que pasó y que sobre suba y aquí voy a volver a venir y a recuperar todo ese dinero y es cuando lo triplico lo saco hasta 67 veces del dinero entonces son mis técnicas como siempre mis amigos y amigas recuerden nunca compran porque alguien le diga que compren siempre 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 estoy en la acción monitorea lo que sí voy a tratar de estar haciendo más en el futuro son en vivos en cual voy a estar mostrando los movimientos que hago en vivos para que los puedan ver todos suscríbanse al canal le le me gusta recuerden que no es imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y lo estamos viendo hasta la próxima